... Sí, sí, hizo una denuncia para que investigara las irregularidades. Y no pararemos y no sé qué y tal cual. Y el del Falcon, el del Falcon, pediré una y un millón de veces que Rajoy acabe con el desgobierno y tal. Hubo un caso. Hubo dos fallecidos que fueron... Que venían ya, tal. ...que vinieron de África, que fallecieron, y hubo una contagiada en España. Un auxiliar. Teresa, la enfermera, que tras 26 días de tratamiento se salvó, y que era la propietaria del perro que fue sacrificado, Excalibur, para evitar contagios. Estos son los que ahora piden que no se haga sangre, y me parece bien, que no se haga sangre, pero recordar, no está de más, no está de más. Ellos se comportaron miserablemente con el gobierno entonces. Siempre se han comportado miserablemente. Una crisis de la colfa, ¿se acuerda usted de la colfa? Y ahora tenemos 600 muertos, ¿eh? Claro. Y ahí no hubo ninguno. El pobre Rajoy, pues está calladico como... ¿Qué iba a decir? Lógico. Lo que iba a hacer. Bueno, entonces, esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo va...? Oye, por cierto, ¿conocen ustedes alguna encuesta de esas de urgencia, de esas que cuesta huevo al contribuyente, realizadas por el doctor Tezanos? No, en absoluto. ¿No lo conocen? Y les sorprende, ¿no? ¿No? Bueno, ya sabe usted que Tezanos solo se preocupa de las cuestiones electorales para decir que el PSOE sigue subiendo. Solo habla con Dios, es decir, con Sánchez. Pues lo tiene fácil.